Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir el mapa triptico, vale? Que es el mapa triptico? Bueno, el mapa triptico es un accesorio, vale? Un accesorio del modo dificil que sirve para crear el plan, vale? El plan es otro accesorio que se utiliza para crear uno de los mejores accesorios del juego, vale? Me repito mucho en esa palabra, pero bueno Antes de continuar me gustaría que os suscribísseis al canal y le diséis un like al video Una vez dicho esto, continuamos y como se consigue el mapa triptico? Bueno, el mapa triptico se consigue matando murciélagos gigantes, payasos, que eso solo aparece durante la luna de sangre si no me equivoco Y matando momies de la luz, que no son muy comunes, así que la mejor forma de conseguir el mapa triptico Es matando murciélagos gigantes, que son los que aparecen constantemente aquí, vale? Son los que aparecen constantemente en las cuevas Mira, aquí acabamos de matar uno, vale? Que tiene una probabilidad bastante baja Mira, aquí tenemos otro murciélago Pero como aparecen muchos, a lo mejor tenemos suerte y nos aparece un mapa triptico Vale, ¿para qué sirve el mapa triptico? El mapa triptico da inmunidad a la confusión, vale? Es un efecto que es bastante bueno Aunque bueno, no es demasiado útil Pero bueno, para juntarlo Vaya, acabamos de conseguir el mapa triptico Por fin, un vídeo de cómo conseguir un accesorio Y conseguimos ese accesorio Eso es nuevo, eh Bueno, pues, que más decir Acabamos de conseguir el accesorio, vale? El mapa triptico Se avecina un eclipse solar, vale Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!